El Hotel Blaumar cuenta con vistas al Mediterráneo, incluye una piscina al aire libre y está a dos minutos a pie de la playa. Por un suplemento, se permite acceder a un gimnasio, una sauna y un armán. Las habitaciones tienen aire acondicionado, balcón privado, televisión de pantalla plana, escritorio y un baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Hay parque infantil, mesa de ping-pong, bar-restaurante y, bajo petición, almuerzos para llevar. Por un suplemento, podrá jugar al billar o al minigolf. La recepción abre las 24 horas y ofrece un servicio de alquiler de coches y bicicletas. El centro de Blanes se encuentra a 2 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com